DJ Davey de Maracay Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo sale a relucir El deseo de atraparte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Qué bonito es vivir esta ilusión Que ha robado mi calma y mi razón Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Te lo digo, te lo vuelvo a repetir Que tu amor solo será para mí Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Esa chica es mía Casi, casi mía Te lo digo, te lo vuelvo a repetir Música Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Te quiero tener aquí Para tocarte, para besarte, para hacerte feliz Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Con atracción, algo especial De ti me quiero enamorar Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Con mi amor que estoy aquí Para entregarte todo lo mejor de mí Música 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 ¡Gracias!